Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pampam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pampam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pampam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pampam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pampam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pampam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz Ni me pregunté que yo me metí, cuando llegaron los guardes rápido escondí Como cuando estaba en kinder, que el único problema era escoger el sabor de un limber Todito era limber, me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con tu y la virgen Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos, un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas escríbelos en un papel, con un like te lo quemas Hoy me siento bien happy, quisiera darle mil besitos a mis sobrinos, a mami y a papi Y el que venga negativo, no le hagas caso, mejor darle un abrazo, que no estamos pa' trazo Y si todavía no siento la felicidad, esto se dará la canción pa' atrás, pa' pa' atrás Si todavía no siento felicidad, esto se dará la canción pa' atrás, pa' atrás Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa' pa' pam pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz, como el jibarito con su cargamento De lo más contento, olvida los lamentos, deja el sufrimiento Hoy me levanté de lo más feliz, yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo Musiquita de todos lados, vamos allá Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa' pam pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa' pam pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa' pam pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa' pam 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 Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa' pam 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 Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa' pam 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 Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa' pam 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 Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa' pam 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 Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa' pam 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 Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz